Toda aquella muchedumbre sobrecogida de estupor oyó una gran y sonora voz que decía. El eterno invisible que es amor, poder y justicia os dice. Yo soy el Señor Dios vuestro, que os ama sobre todas las cosas y quiere vuestro amor, ilimitada confianza y constante fidelidad. Yo soy el Señor Dios vuestro y no tendréis otros dioses en vuestra vida porque yo soy la verdad, la luz, el bien y la felicidad perdurable y eterna. Soy vuestro origen y vuestro fin. Y esta es mi ley única, inmutable, invariable y eterna. Amame sobre todo cuanto existe porque yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. No tomarás mi nombre para falsedad ninguna porque yo soy la verdad. Me consagrarás un día en la semana y será para descanso de tu cuerpo y alegría de tu espíritu. Después de mí, darás a tus padres los dones de tu reverencia y de tu amor en todos los días de tu vida. No matarás a ningún semejante tuyo porque yo soy el dueño de toda vida. No cometerás adulterio ni acto alguno que ofende el pudor y dignidad humana. No tomarás nada ajeno sin la voluntad de su dueño. No levantarás calumnia ni falso testimonio en contra de tus semejantes. No desearás los bienes ajenos ni pondrás tu deseo en nada que pertenezca a tu prójimo. No harás nunca, nunca jamás lo que no quieras que se haga contigo. Tal es el resumen de toda mi ley.